Bueno, creo que no hace falta explicar mucho. Ya está, mirad alrededor y eso es todo. Y esto son todo cajas y bueno, grabar aquí ahora mismo es terriblemente incómodo. Bueno, vengo a haceros una pequeña actualización que de todas formas, como digo, a finales de esta semana o a principios de la que viene, no lo sé, haré un vídeo precisamente para explicar cómo va a proceder todo. En este vídeo vengo a comunicaros algo y es que va a ser muy complicado, pero muy complicado y por eso ya me quiero disculpar de antemano porque en un canal de videojuegos como es este, que no vayamos a tener tantos vídeos de todo lo que sale en octubre que me vaya a perder precisamente esta segunda mitad de octubre prácticamente al completo, y ojo, ahora matizo esto, pues me parece una putada bastante grande. Pero son motivos de fuerza mayor, como ya entenderéis, así que lo primero, pediros disculpas y lo segundo, que por favor se entienda lo que va a suceder durante los próximos días aquí en el canal. Quiero actualizar un poquito la información, cómo va a ser todo, aunque como digo, dentro de unos días haré un vídeo ya definitivo para decir, oye, hasta la vista. Hasta la vista, que nos vemos luego, pero hasta la vista. Muy buenas a todos sotaneros, bienvenidos aquí a Puerta del Sotano String, no sé cómo ponerme tío, bienvenidos a un nuevo vídeo, y ojo, un vídeo que se aleja un poquito del tema videojuegos, pero sí, obviamente esto tiene que ver con videojuegos y demás. Quiero hacer una pequeña actualización de lo que va a pasar en los próximos días en el canal, pero como ya he dicho, ¿vale? A partir de, no sé si este domingo a lo mejor, el lunes, martes, haré un vídeo para aclarar un poquito cómo va a proceder todo, porque aún no sé cómo van a ser ciertas cosas o cuándo voy a poder hacer ciertas cosas. Sí que sé ya muchas, y por eso estoy haciendo este vídeo, para informaros un poquito, y también para pediros disculpas, porque ya os adelanto que yo empiezo mi mudanza, o sea, el día 16, el lunes que viene, ¿vale? Yo firmo las escrituras del piso, que para quien no se haya enterado, me mudo, ¿vale? Evidentemente. Pero firmo las escrituras del piso el día 16, por la mañana, a las 10 y poco de la mañana, ¿vale? ¿Y qué quiere decir eso? Pues que el mismo día 16, no voy a empezar con la mudanza a saco, pero sí ya ciertas cositas. Ya se complica la cosa, ¿vale? Porque entenderéis que a partir del día 16, pues voy a estar yendo y viniendo, trayendo y llevando, y montando muebles, y bueno, pues preparando todo, y dando de alta los servicios, pues que si el agua, la luz, el internet, lo que es todo necesario. Y lo que es obvio, ¿vale? Hasta que yo no tenga internet allí, y esto es lo que quiero dejar claro, hasta que yo no tenga internet en casa, que yo no sé cuánto van a tardar, ¿vale? Yo voy a intentar que desde que tenga las escrituras y la copia simple de las mismas, y ya pueda contratar el servicio de internet, pues lo antes posible que esté allí. Entonces yo hasta que no tenga internet en casa, no me voy a llevar el ordenador. ¿Qué quiere decir? Pues que durante esos primeros días de mudanza, voy a estar yendo y viniendo. Y aquí solo voy a poder venir con tiempo muy limitado, como entenderéis, para grabar, editar y subir, en medio de la mudanza. Y, precisamente a partir del día 16, es cuando todo esto sucede. ¿Qué pasa? El día 17 sale Sonic Superstars, el día 20 sale Super Mario Odyssey, sí, Super Mario Bros. Wonder y Spider-Man 2. El día 20, no sé cuánto, 27 creo que es, sale Alan Wake 2. Bueno, salen mogollón de juegos, como bien sabéis, ahora en esta segunda mitad de octubre. Muchísimos títulos, muchísimos juegos, que encima me llama la atención, y que me gustaría poder traer aquí al canal. Yo no digo que no vaya a poder traer nada de material, porque como digo, vendré aquí el tiempo que pueda a currar, a hacer los vídeos, durante la mudanza, yendo y viniendo, aprovecharé, yo qué sé. Vale, no sé cómo me voy a organizar exactamente, ni los vídeos que voy a poder subir al día. Si hay algún día que no haya vídeo, pues evidentemente es porque no he podido, pero voy a intentar que haya vídeo todos los días. Ahora bien, lo que no sé si voy a poder hacer, porque no sé si para entonces me habré llevado allí la Switch o no, vale, es que no tengo ni idea. Pero a lo mejor los gameplays van a estar más complicados. Por el tiempo que lleva a grabar un gameplay, porque ya sabéis que encima aquí los gameplays es que son de... A ver, podría grabar gameplays a lo mejor de 10 minutos, ¿no? Pero no lo sé, porque a mí lo que me gustaría es, en cuanto tenga allí, pues el salón más o menos montado, llevarme las consolas y poder disfrutar de ese televisor por las noches, de las consolas, de jugar ahí tranquilamente y demás. Entonces, evidentemente no voy a estar llevando y trayendo las consolas para grabar aquí un gameplay, y allí no puedo grabar un gameplay, porque hasta que no tenga internet no me puedo llevar el ordenador, porque el gameplay pues lo capturo a través de la capturadora que está conectada al ordenador, ¿vale? O sea, pues imposibilidades. Hay un problema aquí de incompatibilidad. Entonces, no sé hasta qué punto va a ser factible, quizá con Nintendo Switch un poco más, porque me puedo dejar aquí el dock, porque ya tengo otro, ¿no? Me puedo dejar aquí el dock y como la Switch es portátil, pues a lo mejor, Super Mario Bros. Wonder en concreto, pues sí que puedo grabar un gameplay. Pero va a ser muy complicado que pueda grabar un gameplay de Marvel's Spider-Man, de Alan Wake 2... Bueno, de Alan Wake 2 igual para entonces ya está todo instalado a finales de octubre, pero no lo sé seguro, ¿vale? No lo sé seguro. Entonces, me jode muchísimo. Me jode muchísimo perderme esta traca de lanzamientos tan potente, que sabéis que a mí me encanta pues traeros mi vídeo de gameplay, mis primeras impresiones y demás. Así que lo que sí que puedo intentar hacer es, cuando juegue allí, pues no traer un gameplay, porque va a ser muy complicado en algunos casos y con algunos lanzamientos concretos, pero sí traer los vídeos de primeras impresiones. Como ya dije una vez, si tengo que grabar en el coche, grabaré en el coche de camino aquí. Oye, pues ningún problema. Pues también cambiamos de formato un poco así de transición, que tampoco pasa nada. No sé hasta qué punto es legal. Yo he visto a la gente que se graba en el coche, hace vídeos comentando cosas. No sé hasta qué punto es legal. Realmente me gustaría informarme antes de hacer cualquier gilipollez. Pero pues tampoco pasaría nada, porque yo tengo 20 minutos o 20 y pico minutos de carretera de donde me mudo aquí. Y oye, pues optimización de tiempo, ¿no? Tandori, a saco. No lo sé, ¿vale? No lo sé. Pero sí, ¿vale? Que tengáis en cuenta que va a ser muy complicado durante estas próximas semanas, a partir de este lunes, va a ser muy complicado dos cosas. Lo primero, tener una asiduidad y un ritmo como el que hemos tenido incluso ahora, que hemos bajado un poquito el ritmo estas últimas dos semanas, ¿no? Incluso aún así, mantener este ritmo durante los primeros días va a ser muy complicado. Muy complicado, porque tener en cuenta que tengo que estar allí en casa, que si recibiendo paquetes, que si montando muebles, que si dando de alta servicios, que si monta... Bueno, vale. O sea, lo que es evidente. Entonces va a ser muy complicado en ese sentido venir, tener que estar trabajando aquí, poder irme a tiempo, poder seguir haciendo cosas. Yo voy a tener... Intentar traer vídeo todos los días. Todos los días, porque es mi trabajo, ¿vale? Me montaré como sea, porque yo, a cualquier otra empresa, pues te dicen, pues te corresponden dos, tres días de mudanza. Los automonos no tenemos de esas cosas, ¿vale? Entonces haré lo que pueda. Pero sí que me jode. Me jode en el sentido de, coño, estábamos esperando este mes de octubre con muchas ganas y justo me pilla en medio todo esto, tío. Me pilla en medio el tema de la mudanza para no poder traer gameplay de, no lo sé si Mario Odyssey, pero de Sonic Superstars, que al final me lo voy a comprar en PlayStation 5, por cierto, de Alan Wake 2, de, bueno, de todo lo que sale ahora. Lords of the Fallen, que no sé si me lo voy a pillar finalmente, Marvel's Spider-Man 2, bueno, todo, ¿vale? Todo, todo. Entonces no sé lo que va a pasar en ese aspecto, pero ya os adelanto que mi intención es, obviamente, como tengo que estar viniendo aquí para llevar cajas, para, bueno, seguir cogiendo cosas y demás, pues hacer un pequeño parón entre la mudanza, también que me sirva un poco de descanso, grabar los vídeos que considere, si es un vídeo de impresiones de, pues eso, de Mario Odyssey, si es un vídeo de impresiones de Sonic Superstars, creo que Sonic Superstars está ahí perfecto en el margen, igual sí que puedo llegar a grabar un gameplay, porque para entonces todavía no me habré llevado la PlayStation 5, creo, no lo sé seguro, no lo sé seguro. Bueno, en fin, que eso, ¿vale? Que va a ser un puto caos, que tengáis un poquito de paciencia, que yo creo que para finales de octubre estaré plenamente instalado, ya me habré llevado el ordenador para allá, pero, pues, va a ser complicado. Y como digo, de todas formas, ¿vale? Cuando ya voy a hacer un vídeo de la casa y demás, antes de montar nada y de llevarme nada con la casa vacía, ¿vale? Y a partir de ahí, el domingo, yo creo, puede que el domingo haga un vídeo, ¿vale? Para deciros, pues mira, clavado, esto va a ser así, así y asá, ¿vale? Pero que sepáis que, ya de antemano, os adelanto que gameplays va a ser muy complicado de traer, ¿vale? Los gameplays de primeras impresiones, que a mí me encanta traerlos, es que me encanta, va a tener que esperar, ¿vale? Va a tener que esperar. No sé si luego, pues yo que sé. Ya veremos cómo nos lo montamos. Así que, bueno, os pido disculpas por eso, porque la situación es que no hay otra. O sea, es que no hay alternativa. Haré lo que pueda. Haré lo que esté en mi mano. Haré lo que pueda. Pero lo que sí que os digo, y os prometo, es que, sobre todo porque esta, bueno, a partir de que ya esté plenamente instalado, volvemos al 200%. Y cuando digo al 200%, es que al 200%. Nuevas secciones que va a haber de cocina, platos de videojuegos. Voy a empezar además con el curry de Persona 5. Además, aprovechando el lanzamiento de Persona 5 Táctica. No me diréis que no. Va a haber probablemente nuevos proyectos con gente increíble. Y, por supuesto, pues, tengo intención de hacer un pequeño rebrand en el canal. Quiero, quizá, cambiar el formato de las miniaturas. Haré encuestas en Twitter. Así que aprovechad en X, ¿vale? Haré unas encuestas para cambiar el formato de las miniaturas si os parece bien, si no lo dejaremos como está. Tengo intención de cambiar, pues, para también reflejar una nueva etapa en el canal, la intro y... Aunque lo hago anualmente, o sea, quiero decir, de todas formas lo hubiese hecho dentro de dos meses, igualmente me gustaría hacerlo ahora para reflejar el cambio del canal, ¿vale? Nueva intro, nueva outro, bueno, nuevas cositas, nuevos cambios y demás. Pero bueno, todo esto os lo iré comentando por Twitter, haré lo que pueda. Y, sobre todo, lo más importante, me gustaría empezar esta nueva etapa, que, curiosamente, es muy probable que concuerde a la perfección con el aniversario del canal, que eso es el 24 de octubre, si yo no estoy equivocado. El 24 de octubre me gustaría empezar con un vídeo tremendamente especial y personal, ¿vale? Que llegará en cuanto tenga la posibilidad de ponerme a trabajar en él, en editarlo y demás, o sea, ya cuando esté allí. Pero yo creo que para lo mejor el 24 de octubre, que coincide con el noveno aniversario de este canal, pues quiero traer un vídeo muy personal, muy currado, y que llevo tiempo, pero bastante tiempo, con él en mente. Así que, bueno, este es un poquito el plan, ¿vale? Este es un poquito el plan que tengo en mente, este es un poquito la idea, y sobre todo, bueno, pues avisaros de que hay cosas que no voy a poder hacer. Motivos de fuerza mayor, es que no hay otro, esto está la polla de las cajas y de todo ya. Bueno, en fin, gente, que eso, ¿vale? Quería hacer este vídeo para informaros un poco, pero, ¿vale? El domingo, o el lunes, que no lo sé, supongo que el domingo, haré un vídeo muy específico, en plan horario, o sea, en plan deciros, pues esto va a ser así, así y así, este día vamos a tener esto, esto y esto, y es lo que voy a intentar hacer, ¿vale? Va a ser mi planning. Entonces yo lo voy a reflejar aquí para que sepáis exactamente lo que va a pasar durante las próximas semanas. Bueno, muy complicado todo. Mandadme fuerzas, por favor, porque las voy a necesitar y mucho. Nos vemos en el próximo vídeo, ¿vale? Un abracito y hasta la vista. Adiós.